Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi colección de Famicom Como cada domingo, hoy y una semana más, os traigo 6 títulos de la 8 bits de Nintendo Para los que os incorporáis ahora nuevos al canal, que últimamente somos, pues bueno, la cosita va subiendo Os vais incorporando cada vez más gente nueva Y bueno, pues hago un repaso rápido, hablamos de 6 títulos 4 de ellos dentro del catálogo habitual, que se puede encontrar también dentro de NES Un quinto título que intento que sea de producción de Nintendo Y un sexto título que sea una bizarrada japonesa Hoy os aviso para los asiduos al canal que con este sexto título Yo creo que a muchos os voy a pillar y os voy a dejar ahí con el cuaderno de notas apuntando Un título de mucha, mucha calidad Y bueno, vamos a comenzar rapidito con un primer juego que ya anuncié la semana pasada Que muchos os dejé ahí en el tintero Que hablaban de un beat'n'up, de un beat'n'up de Capcom Un beat'n'up que es mi favorito dentro del sistema Y bueno, pues muchos lo acertasteis efectivamente Este Mighty Final Fight Un juegazo a los de mano de Capcom Que se lanzó en el año 1993 Y que bueno, no es la recreativa, por supuesto que no Pero tiene muchas características que lo hacen un título muy especial Un título que es exclusivo del sistema Y un título que se disfruta muchísimo Para los amantes del género del yo contra el barrio La historia es la de siempre Luchamos contra la onda Matt Lear En las calles de Metro City Acompañado, pues bueno Haggard, de Wui, de Cody Y hay que luchar, pues bueno Para intentar rescatar a la que es la hija del alcalde Que ha sido secuestrada Ya sabéis que los personajes Pues bueno, ya en el arcade Ya ha marcado una diferencia entre ellos Tienen una diferencia Entre estadísticas Hay personajes más rápidos Personajes más lentos Personajes más equilibrados Y bueno, pues es un poquito la diferencia Que se hace a la hora de la selección de personajes Pero bueno, este cartucho Tiene sus diferencias Nada más insertarlo Porque lo vais a ver El primer cambio brutal que se nota Es el cambio gráfico Que es la novedad más evidente Los personajes son supercabezones Personajes deformes Que evidentemente se hicieron así Para intentar bajar el potencial Que pedía el juego Ya que la máquina de Nintendo Pues no era capaz Y salió un resultado Que gráficamente veis que es muy resultado Es una cosa muy simpática Y la verdad es que El trabajo de colores está muy bien Se ven muchos detalles en pantalla Las escenas están muy bien recreadas Son muy similares a las de la recreativa Y la verdad es que es un gran trabajo A nivel artístico Aún así, lo que es a nivel jugable Pues bueno, el juego también tiene sus novedades Por ejemplo, incorpora un sistema de niveles En el cual según vayamos avanzando más Y subiendo niveles Que nos van a aportar más daño Más vida Incluso nuevos movimientos para los personajes Cada uno de nuestros personajes Tendrá un ataque especial Uno nuevo por cada personaje Que es algo que es único De esta versión De esta versión del juego Y que la verdad es que disfruta muchísimo Si os gusta repartir toyinas Pues bueno, desde luego Que esto no es el arcade Pero es una versión muy digna Una versión que no tiene nada Que lidiar a los otros sistemas Y una versión muy exclusiva Que os invito desde luego a probar Porque para mí Ya os dije Es el mejor beat'em up Que hay dentro de 8 bits de Nintendo En segundo lugar Vamos a hablar de un clásico De Nanko Un clásico lanzado para recreativos En el año 1983 Y que en Japón Pues es un título muy muy querido ¿No? Os hablo de este Mappy De este maravilloso personaje De este ratón policía Que tan buenos ratos Nos hizo pasar en la juventud A muchos Y que se sigue disfrutando muy bien Es un juego que en cuanto a jugabilidad No ha perdido nada De hecho los japoneses Admiraban tanto este juego Que lo sacaron en esos cartuchitos Ya hablamos en un vídeo De las cenas de Mundo Pixel Acerca De los cartuchitos De Game Boy Advance De los Famicom Mini Classics Y bueno Pues este es uno de esos títulos Que aparece allí ¿No? Y bueno Pues nos cuenta un poco La historia de Mappy De este ratón policía Que tiene que vigilar Y resguardar obras de arte En determinadas casas Y museos ¿No? Y estas casas y museos Pues bueno Se ven asediadas Por los malvados gatos ladrones Que van a intentar robar Todo aquello que hay ¿No? Entonces bueno Pues este es un poquito El trasfondo Que tiene el juego Es un arcade muy básico Un arcade gráficamente muy simple Pero que en cuanto a jugabilidad Vais a ver Que bueno Pues que derrocha diversión ¿Eh? Para horas y horas En este título Nos vamos a encontrar Pues bueno Que tenemos que recoger Los diversos objetos ¿No? Mientras están entrando los gatos Mientras los estamos evitando Que nos hagan daño Y bueno Para ello Pues encontramos niveles Divididos en distintas alturas Que se pueden acceder De unos niveles a otros Mediante una especie De camas elásticas De trampolines ¿No? Estas camas elásticas Pues bueno Tienen una serie de usos Van a ir cambiando de color Según vamos saltando Con lo cual Pues es una de las cosas Que tenemos que tener muy en cuenta No hay que ser una estrategia Muy clara Deseamos a ir arriba Primero Abajo Porque no vamos a poder usar Esas camas Que nos hacen acceder A distintos niveles Todas las veces que queramos ¿No? También podemos hacer uso De unas puertas ¿No? Por ejemplo Que van a ir dividiendo Diversas zonas Dentro de las plantas Y que bueno Pues nos van a servir Para evitar que los enemigos Vengan Incluso para darles portazos ¿No? Hay incluso algunas puertas Que tienen una especie De power up Que al darles Pues se hace una especie De energía ¿No? Y van a hacer Que estos enemigos Caigan Es un arcade Muy 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 típico De la época Un juego muy simple Pero que bueno Que se centraba Sobre todo En la jugabilidad En crear adicción Dentro del jugador Y bueno Pues yo creo que Los chicos de Namco Lo hicieron muy muy bien Con este map Y que os recomiendo En tercer lugar Tenemos que seguir hablando De la franquicia Mega Man Con este Rockman 4 Que apareció De mano de Capcom En el año 1991 Cuarta entrega Ya os dije En vídeos anteriores Que íbamos a desgranar Las 6 entregas De este juego De esta franquicia ¿No? Porque son juegos Que a pesar de que Cuando Pegándoles un simple vistazo Cuando nos introducimos En la consola Parecen títulos Que son claramente Semejantes Para nada Si seguimos la evolución Clara Del primer título Hasta el sexto Vamos a ver Que el juego evoluciona Y evoluciona Muy notablemente Hasta lo que es Hoy en día Mega Man Y bueno Pues esta cuarta entrega No se queda atrás Porque mete bastantes novedades Así como en la anterior Quizá Hablan un poco más escasos De ideas En esta cuarta entrega Pues la verdad Es que La cantidad de novedades Es bastante alta Y bastante importante Sienta bases nuevamente Y hace cosas Dentro de la franquicia Que se van a quedar Hasta los días de hoy ¿No? La primera La historia Con el doctor Light Con el doctor Perdón Doctor Willy Fuera de juego ¿No? O aparentemente Fuera de juego Pues bueno Parece que se ha recuperado La paz Pero ¿No? De repente aparece un tal Doctor Cossacks Por allí Que bueno Que tiene la intención Nadie sabe por qué Destruye a Megaman Y va a lanzar Ocho robots Para su captura ¿No? Según avanza un poquito La investigación Se va sabiendo Que el doctor Willy Está por allí De nuevo Ha secuestrado A la hija Del doctor Cossacks Y bueno Pues le tiene un poco Coaccionado Para que ataque Al bueno De Megaman ¿No? Y bueno Pues aquí está un poquito La trama Que va a hacer Que vayamos avanzando Por ocho pedazos De niveles Con ocho pedazos De bosses finales Súper originales Con unos escenarios Muy coloridos Y que bueno Que es una auténtica Madre villa ¿No? En cuanto a las novedades Pues bueno Lo primero es decir Las cosas que siguen Con nosotros ¿No? Como Ras Ese perro Que tenía tantas habilidades Y que nos iba a acompañar Y nos iba a ayudar Pues nos sigue con nosotros Con unas nuevas habilidades También aparece por allí Protoman Bueno Se explotan Muchísimo más En este caso gráficamente Lo que son los efectos climáticos La nieve La lluvia Que nos resbalemos Que hagamos alpicaduras Gráficamente Hay muchas animaciones Nuevas ¿No? Generadas En cuanto a lo que son Los efectos climáticos Que vamos a ir viendo En los distintos niveles ¿No? Hay 8 robots Finales Como bien os he dicho Y va a haber 14 armas Es el juego de Mega Man Hasta día de hoy Con mayor arsenal Dentro de las habilidades Que va a ir a poder Adquiriendo El bueno de Rockman ¿No? Gráficamente Es muy superior A las 3 entregas anteriores Ya os digo Que tienen muy buenas animaciones En cuanto a los efectos climáticos El diseño de niveles Es brutal Los enemigos Pues bueno Son muy variados Y bueno La verdad es que se nota Corregidme aquí Y aprovecho a deciros Porque yo creo No lo sé seguro Tendría que mirar en internet Pero creo que este cuarto cartucho Trajo algo Algo en relación a los chips De lo que es el propio cartucho Que hacía ya Que fuera superior a los anteriores Si hay algún iluminado Que sepa al respecto Pero bueno Es un buen momento para decirlo Y aclarar las dudas ¿No? Bueno Sigo al respecto 16 niveles Súper largos Caminos alternativos Zonas secretas Es un juego muy 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 largo Y bueno Inclusiones nuevas Sobre todo hay que decir De lo que es el Mega Booster ¿No? Esta nueva habilidad Que luego ya es muy común De entre los Mega Man En la cual Pues bueno Acumulamos poder Manteniendo pulsado el botón de disparo Luego lo soltamos Y sale un gran disparo ¿No? Lo que sería El equivalente al poder De 3 disparos Lo cual Va a hacer Pues bueno Que este título Sea más fácil Que los anteriores A causa de que todavía No estaba muy bien balanceada Esta habilidad ¿No? Es un título que tiene Muchas nuevas ideas Es un título que aporta Muchas cosas Tanto gráficamente Jugablemente Con la nueva habilidad Con las habilidades Que trae atrás Es un juego que está Muy trabajado Que es superior A los anteriores Pero quizás Hace un poquito más aburrido ¿No? A los que estábamos Acostumbrados A lo que era la franquicia Mega Man Por ese cambio En la dificultad A causa del poco balanceo Que tenían todavía Las habilidades ¿No? Algo que Capcom Adelante Muchos siguientes títulos Solucionaría De manera muy eficiente Así que bueno Ahora sí os invito A jugar este Rockman 4 Que si os gusta Mega Man Es una auténtica delicia Y en cuarto lugar Vamos a hablar De una arcade Que es marca De la casa de Taito ¿No? Del buen hacer De la compañía En cuanto a lo que eran Las recreativas Y a las conversiones Que hacía Para las consolas domésticas Este Rainbow Eastlands Es una conversión Muy muy buena De lo que veíamos En el arcade Una conversión Muy fidedigna Y una conversión Que trabaja muy bien Dentro de lo que es La máquina de Nintendo Primero hay que hablar Un poquito De lo que contaba La historia Y es que nos habla De dos personajes Que todos conocemos Bublun y Boblun Los famosos dragoncitos De Google Que han recuperado Su forma humana Y que gracias a los poderes Que les ceden sus padres Tienen los poderes Ahora del arco iris Cuando vuelven a su tierra A Rainbow Eastland Se encuentran con que hay un mensaje Una carta allí De los habitantes de la isla Que dicen que hay un dragón Que les está convirtiendo Y les está teniendo retenidos Y bueno pues Los buenos Los hermanos Se van a ir Tras este dragón Y bueno Van a tener una aventura Muy muy épica Una aventura muy colorida Y una aventura Que vamos Que no va a dejar indiferente a nadie Porque si algo tiene Este Rainbow Eastland Es una de actividad Terrible 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 Hay que hablar un poquito De lo que es la jugabilidad Del título Nos encontramos con un arcade Con un scroll vertical En el cual pues bueno Tenemos que saltar Movernos Ir disparando arco iris Para golpear a los enemigos Para usarlos a modo de plataformas Y bueno Sobre todo destaca Lo bien trabajado Que está la dificultad Progresiva del título Nos encontramos con 28 niveles Bastante diferenciados entre ellos Y que a pesar de que Los últimos niveles Son ya muy puñeteros Te va haciendo aprender El título te va haciendo aprender Y vas progresando muy poquito Para que cuando llegues Algo que es el final del juego Ya hayas cogido La suficiente experiencia Para saber afrontarlo Nos vamos a encontrar A largos niveles Muchísimos ítems Que nos van a ir dando habilidades Como caminar más rápido Lanzar dos arcoillis a la vez Vidas extra Lo típico que podíamos encontrar En arcades de la época Si hay que destacar algo Sobre todo Es ese maravilloso modo A dos jugadores Que bueno Que hacía Que si ya era divertido Jugar este arcade Jugar dos personas a la vez Jugar con un amigo Con un hermano Con un familiar Era una auténtica pasada Como bien os he dicho Es un juego Súper Súper Adictivo Gráficamente cumple Muy bien Como habéis podido ver Y bueno Pues me parece Que es auténtica marca De la casa De lo que hacía Taito tan bien De lo que salían a hacer También Que eran arcades De muchísima calidad De lo que salían a hacer De lo que salían a hacer Quinto lugar Quinto lugar Juego de Nintendo Mucho Y queréis más información Pues bueno Busquéis en mi canal Y veis ese vídeo Que os voy a explicar Un poquito más De lo que os voy a explicar Aquí Pero bueno A ver si le vamos a pegar Un repaso Ya sabéis que Punch Out Venía de un arcade Que destacaba sobre todo Por esa realidad Porque veíamos a nuestro personaje El personaje que manejábamos En una especie De imagen transparente Que lo veíamos desde detrás Y veíamos el contrincante Mientras íbamos boxeando Y tal Nintendo Quiso hacer Fue una recreativa Mucho éxito Y quiso hacer Un port Para su consola doméstica Era imposible Técnicamente imposible Que Famicom Reprodujera eso Con lo cual pensaron Que la manera más óptima De traerlo a consolas De sobremesa Era ir reduciendo El spread del personaje Y dar esas transparencias Por supuesto Que la máquina de Nintendo No podía trabajar con ellas Y lo fueron reduciendo 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 Hasta conseguir Una especie de vista En la que veíamos A nuestro protagonista Muy pequeñito Y al contrincante Muy grande Con lo cual Ahí nació Lo que es el personaje Little Mac Este personaje tan emblemático Dentro de la franquicia Bueno Pues hay que decir Que el juego Luce súper bien Que en esencia Es una auténtica maravilla Nos trae lo que es El juego original En una consola doméstica Y que el trabajo Es muy muy bueno Nos encontramos Con un arcade En el cual Vamos a ir luchando En combates de boxeo A lo largo del circuito mundial Son combates De tres minutos Tres asaltos Los enemigos Son muy diversos Con mucha variedad De ataques Con puntos débiles Vamos a ir aprendiendo Nuestro protagonista El Little Mac Tiene diversidad de movimientos El uppercut Por ejemplo Aquel gancho Que pegaba hacia arriba Y bueno Hay que tener en cuenta Varias cosas Es un juego En el que hay que aporrear botones También tenemos en cuenta Una barra de cansancio Que nos puede dejar Muy vulnerables Si se gasta Y bueno La verdad es que el juego Está muy muy bien Muy trabajado Y la verdad es que luce muy bien Aunque no os gusten Los juegos de boxeo De verdad que os invito A probarlo Porque es un juego Que entretiene A mil maravillas Hay que decir Que ya lo hablé también En ese capítulo bastante Pero bueno El tema de las licencias Que hubo con este juego En este caso En esta versión de Famicom En Mike Tyson's Punch-Out El boss final Es Mike Tyson Por supuesto Como el nombre indica Pero luego Cuando hubo cambio de territorio Respecto al cartucho Pues bueno Se perdió esto de Mike Tyson Se puso otro boss final Se perdió un poquito Por el tema de las licencias Y bueno La verdad es que A mí me parece Que esta versión Con la licencia original De Mike Tyson Pues bueno Es una muy buena oportunidad Para disfrutar de este juego En lo que era realmente Esa librería original Sexto título Bizarra de asegurada En este caso Un título exclusivo De Japón Un título de Konami Lanzado en el año 1991 Y que para mí Es una auténtica delicia Me parece un juego Súper original Un juego súper bien hecho Tanto técnicamente Como gráficamente Como en sonido Ya sabéis Que era algo Que Konami hacía muy bien Y es que os hablo De este Yame Penguin Monogatari Un juego Que es una auténtica pasada Desde lo que es El propio argumento A lo que es Jugablemente El juego Pues bueno Es un plataformas Súper colorido En el cual El protagonista Es Penta Penta El pingüito este Del que ya hablamos En algún capítulo anterior Aparecía en Antarctica Adventure Ese pingüino Que tenía que ir saltando Por el hielo Y esclamando focas Y agujeros Pues en este caso Lo traen como protagonista A un título En el cual Pues bueno Nos cuenta la historia De que Penta Después de hacer Tanto deporte En aquel juego anterior Se ha dejado Un poco de Gaby Se ha dejado un poco Y bueno Pues ha empezado a engordar Entonces su novia Le ha dejado por otro Y bueno Pues Penta Está súper enamorado La tiene que recuperar Pero su novia Está con otro Y le va a hacer La vida imposible Penta piensa Que si él Se vuelve a poner en forma La va a recuperar Pero su archienemigo Se va a ocupar De que Penta No adelgace para nada Nos encontramos Con un trasfondo Muy simple Muy loco Pero que a la vez Es muy efectivo Porque en un plataforma Estamos muy acostumbrados A avanzar A saltar A esquivar enemigos Y a coger ítems Aquí va a ser todo lo contrario Hay que esquivar enemigos Por supuesto Pero tampoco hay que coger ítems Continuamente Vamos a ir avanzando Por distintos niveles En el cual nos vamos a encontrar Comida En forma de ítems Y hay que irla esquivando Porque si no Nuestra barra de obesidad Que es eso que tenemos ahí abajo Va a hacer que vayamos engordando El protagonista El sprite del protagonista Se va a ir diferenciando Va a ir engordando Efectivamente Y las habilidades básicas Del personaje Que puede ser saltar O coger ítems Se van a ir haciendo Más lentas Más engorrosas Más torpes Por lo tanto Hay que intentar Evitar todo eso Que Penta vaya avanzando Que según va haciendo esfuerzos Vaya perdiendo peso Y que cada vez Nuestro protagonista Sea más ágil Y que se nos sea más fácil Llegar a lo que son Los finales de fase Nos vamos a encontrar también Por supuesto Unas bebidas isotónicas Adegazantes Que van a hacer Que Penta Se ponga estupendo Y bueno Pues a lo largo De seis niveles Muy coloridos Con unas músicas Súper animadas Súper alegres Unos gráficos Muy top Dentro del sistema Unas animaciones Muy curradas Un uso del color Estupendo Pues bueno Nos vamos a encontrar Con un juego Que es calidad de Konami Pura en esencia Una recomendación Me parece Vamos fundamental Dentro de lo que es el sistema Dentro de lo que son Los exclusivos De Famicom Y que bueno Que me parece Que es un juego Que os recomiendo En los juegos Se los he traído hoy Os lo recomiendo Vamos Pero sin duda alguna El que más Porque por su originalidad Por su diversión Por ser para todos los públicos Y por ser un juego Que nos va a defraudar Seguro Segurísimo Y nada más chicos Esto es los juegos Que os traigo hoy Dentro de mi colección De Famicom Espero que hayáis disfrutado Espero que los nuevos Os queréis aquí Que disfrutéis De todo este contenido Que os voy trayendo Semana a semana Al canal Aprovecho a anunciaros Aprovecho a anunciaros Que hoy domingo Posiblemente Hagamos un break En esta sección Por mucho que os guste Porque el domingo Que viene Va a haber un bonito anuncio Va a haber una Bonita incorporación De esas que os anuncié En el 2018 Y bueno Pues va a venir aquí Un poquito fuerte Para pegar un poco De cambio Y cambiar un poco Lo que estamos acostumbrados A ver semana Otra semana Así que bueno Para los que estéis Enganchadísimos esta sección Pues bueno Os invito a que reviséis Un poquito todos los vídeos Que hay por detrás Que llevamos ya en el canal Más de 350 vídeos Y tenéis material Para horas y horas Y los que Bueno Los que os haya sidoos Al canal Pues espero que pilléis Con muchas ganas La nueva sección Que va a venir El domingo que viene Que espero que Está echando mucha ilusión Y espero que os guste a todos Y nada más chicos Como siempre Pues bueno Os invito a que pegáis al like Os invito a que comentéis Acerca de estos títulos Como os he hablado hoy En la caja de comentarios Que cualquier cosita Estamos encontrando En otras redes sociales Y que no olvidéis Compartir el vídeo Que me ayuda muchísimo A seguir creciendo Cualquier cosita Estamos encontrando chicos Nos vemos la semana que viene En un nuevo vídeo Hasta la próxima Bye bye